Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de matemáticas para sexto grado, la lección 34, Nuestro País, parte 3. Con esta lección terminamos los trabajos respecto al análisis y comparación de diversos datos contenidos en portadores de texto, solo de este bloque. Esos datos han sido usados principalmente para hacer distintas comparaciones y resolver planteamientos en torno a información de los estados del país. Como actividad van a contestar los incisos del F al J de la página 70 de su libro de texto. Ya hemos trabajado la primera parte de esta actividad o las primeras partes y ahora les corresponde contestar estas preguntas utilizando la información de los portadores de texto de páginas anteriores. Una vez que lo hayan realizado los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. ¿Qué entidad tiene mayor población? Vamos a buscar el número que... Espero lo hayan detectado. Esta tabla no habla de número de habitantes. Vamos a revisar los números de habitantes. Esto será más fácil de identificar porque el Estado de México es el que tiene la línea más grande en la gráfica, por lo que tiene mayor número de habitantes. Y la entidad con menor número de habitantes tendrá la línea más corta. Comparemos entre Baja California Sur y Campeche. No, perdón, y Colima. Ah, no, tenemos una más pequeñita, más pequeñita. Tan pequeñita que casi lo pasaba por alto. Tlaxcala. Aunque algunas personas dicen que Tlaxcala no existe. No les crean. ¿Qué lugar ocupa su entidad respecto al número de habitantes? Vamos a hacer algo similar, pero ahora en vez de revisar los datos vamos a revisar las líneas. El Estado de México conforma el primer lugar. Tenemos que localizar a Michoacán, que es este que tenemos aquí. Y vamos a ver, nos será de gran utilidad utilizar una hoja para determinar cuáles son primero, segundo y tercer lugar. Tenemos esta línea que corresponde a la Ciudad de México con el segundo lugar. Y entonces si nosotros bajamos esta hoja un poco más, un poco más, la primera línea que encontramos se encuentra en la parte inferior con Veracruz de Ignacio de la Llave, seguido de Jalisco. Entonces tendremos que Veracruz será el tercero, Jalisco será el cuarto, y nos concentramos en esta hoja, Jalisco. Bajemos un poco más, bajemos un poco más. No salió ninguna línea nueva. Aquí ya salieron dos líneas. La que salió primero fue esta de aquí, seguido de esta otra. Entonces Puebla ocupará el quinto lugar, mientras que Guanajuato ocupará el sexto en nuestro top. Una vez que hemos hecho esto, vamos a seguir bajando y comparemos estas dos. Primera línea que se asoma, segunda línea que se asoma y tercera línea. Tendremos que entonces Chiapas será el séptimo. Después de Chiapas se asomó esta línea de aquí abajo, que corresponde a Nuevo León, con el número ocho, mientras que el número nueve corresponde a Michoacán de Ocampo. Somos el número nueve en población, es decir, que somos un montón de personas. El noveno lugar, ¿qué entidades tienen menos de un millón de habitantes? Tenemos un millón y tenemos cuáles tienen menos de ahí, que no lleguen a esa línea. Tenemos Baja California Sur, Campeche, Colima y Tlaxcala. Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala y nos falta uno. La última pregunta dice que si consideramos que el número de habitantes es proporcional a la extensión territorial de las entidades, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad con mayor extensión territorial debería ser la que más población tiene. En este caso sería Chihuahua. Chihuahua es de mayor extensión territorial, pero no es la que tiene mayor número de habitantes. Y por ejemplo, la Ciudad de México es la que menos extensión tiene y es el segundo lugar en población, de acuerdo a los datos del censo del 2010. Así es. Entonces, en general, no lo es. ¿Por qué? Porque el estado con mayor extensión territorial no ocupa el primer lugar con número de habitantes y el estado o entidad federativa con menor extensión tampoco ocupa el último lugar en número de habitantes. Así de simple, así de sencillo. Y con eso hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta pronto.